8 Alimentos para un Cerebro Saludable Simples cambios en tu alimentación pueden hacer mucho por tu salud en general y por la de tu cerebro en particular. Descubrimos los 8 alimentos que contribuyen mejor a que este órgano se mantenga activo y saludable. El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, publicada en noviembre de 2015, aseguraba que la población mundial vivía más años, pero lo hacía en un cuerpo que sufría hachaques y problemas de salud desde una edad temprana. El factor determinante para que esto ocurra se encuentra en la falta de conciencia al suelo por parte de la población de que existen enfermedades. Es posible prevenir solo con mejorar los hábitos de vida como la alimentación. En este sentido, seguir una dieta insana puede afectar a muchos aspectos de nuestra salud en general, entre ellos a nuestra capacidad de concentración o a nuestra condición. De hecho, un estudio encalzado por una universidad, Canarias, y publicado en mayo de 2015 en Neurology, concluía que una mayor calidad de la dieta se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo, tras analizar a 27.000 sujetos de 40 países distintos. En nuestra mano está lograr que nuestro cerebro se mantenga activo y saludable, algo que repercute en el correcto funcionamiento del resto del organismo, así como nuestro estado mental. Te contamos cuáles son los 8 alimentos que colaboran en tan importante tarea. Eso sí, sin olvidar que los expertos recomiendan no centrarse en la idea de emplear alimentos para, sino en la calidad de la dieta en general. Frutos secos, las nueces o las almendras son buenas fuentes de vitamina E, valiosa por su capacidad antioxidante y que se han relacionado en algunos estudios, con una disminución importante, el riesgo de pérdida cognitiva a medida que se envejece, así como una mejora del nivel de concentración. Además contiene proteínas que estimulan a las llamadas neuronas hipocreatinas, encargadas de mantener nuestra atención. Broccoli y coles. Ambas verduras contienen vitamina K en altas proporciones, un compuesto clínico que según ha firmado un artículo elaborado por el Departamento de Nutrición de la Universidad de Montreal, Canadá, en 2012, podría ser importante no solo por su valioso papel en la coagulación de la sangre, sino también porque cumple acciones importantes en el sistema nervioso, sobre todo en cuanto a la capacidad cognitiva. Arándanos y fresas. La inclusión de estas frutas en nuestra dieta puede mejorar nuestra memoria a futuro. Es que según revelaba una investigación de la Universidad de Harvard, publicada en Annals of Neurology, en 2012, el aumento del consumo de arándanos y fresas está asociado a una menor tasa de deterioro y eternidad de memoria en mujeres mayores. Pescado. El pescado es una buena fuente de grasas saludables que contribuyen a un mejor rendimiento intelectual y a una mejor salud del cerebro. Una dieta que aporte niveles más altos de este tipo de grasas sea relacionada con un menor riesgo de demencia y accidentes cerebrovasculares, así como con un declive mental más lento. Además, pueden desempeñar un papel vital en la mejora de la memoria, especialmente a medida que envejecemos. ¿Cuánto pescado? Basta con dos fracciones semanales. Té verde. Otro de los grandes protagonistas en la salud de nuestro cerebro es el té verde, al que en numerosas investigaciones atribuye la capacidad de reducir las posibilidades de sufrir enfermedades del sistema nervioso y cardiovascular, así como de mantener nuestra memoria en plena forma gracias a su gran capacidad antioxidante. Manzanas y cítricos. Contienen una gran concentración de flavonoides, unas sustancias que tienen un poderoso efecto antioxidante, por lo que puede ser una buena idea, incorporarnos a nuestra dieta para colaborar en la mejora de las conexiones neuromales. ¡Gracias!